Si vamos a continuar con esta noticia que ya la hemos adelantado un poco, pero que es importante, dice Así es la propuesta de ley de amnistía de Esquerra Republicana y Junts. España no es una democracia y ellos son presos políticos. Los separatistas hablan en el texto de persecución política en lo que es un claro ejercicio de invención de la ley. Dice, el redactado de la proposición de ley se inventa todo un supuesto principio reconocido de autodeterminación en el marco del derecho internacional. Y un concepto que se entiende como un paraguas de otros derechos colectivos de las personas y los pueblos en la medida en que funciona con una matriz de autotutela de otros derechos y tiene que ver con la capacidad de decidir el futuro político de un pueblo. La realidad es que ese derecho se limita a los procesos coloniales, pero la proposición afirma con toda tranquilidad lo contrario. El texto afirma que en una sociedad democrática el libre ejercicio de los derechos políticos no debería tener como respuesta el camino de la justicia penal y que la libertad de expresión, reunión y manifestación, la participación política a través del voto para las elecciones de representantes sobre la expresión directa de una decisión constituyen mecanismos básicos y esenciales que garantizan la salud democrática de un país. Estamos hablando que Esquerra Republicana y Junts tienen un proyecto redactado de proposición de ley de amnistía que lo elaboraron en marzo del 2021 por el que ya en aquellas fechas plantearon al gobierno de Pedro Sánchez su exigencia de la amnistía del 1 de octubre. Y ese texto, amigos, ese texto es el que está corriendo por WhatsApp, el texto del 2021, donde esta gente hizo ya esa proposición de ley que, por cierto, la mesa del Congreso dijo que no era válida. O sea, eso es lo que ustedes están recibiendo en su WhatsApp, no es que lo hayan hackeado en la ordenadora al Partido Socialista, no es que esto se lo haya presentado Sánchez a su majestad de rey, no, no, no. Ese texto y todo lo demás es farfulla, ¿no? Sí, máximo cuidado con esta cuestión. También es cierto, Jesús, que el texto, el hipotético texto... Va a ser este. Está muy cerca, efectivamente. Exactamente, el hipotético texto va a ser este. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, nos adelantamos ahí un poquito, ¿no? Podemos mirarlo bien y ver qué es lo que se va a plantear. Pero, de luego, como lo estamos hablando desde un principio, esto no tiene ninguna cabida, no tiene encaje constitucional en nuestro Estado de Derecho y, por tanto, por eso Moncloa ya asimila que pueden haber ya unas nuevas elecciones, ¿no? Pues, amigos, esa es la noticia. La noticia es que Moncloa, que lo tenían todo muy claro, pues, están ya... Tenían el plan A, que era Sánchez presidente, pero ya están preparando el plan D. Porque puede, puede que esto, lógicamente, les talle. De hecho, hay mucha incomodidad en personas ya de cierto nivel. No ya lo había jaguardia, sino personas de mucho nivel que está dentro del Partido Socialista. No quieren quedar manchados en la historia como unos traidores de Sánchez. Y están viendo que Sánchez, pues, es un auténtico psicópata político y que va a por todas. Y no le importa, que no le importa. Que si tiene que matar al perro o al gato, lo hace. Que así es Pedro Sánchez, amigo. ¡Gracias!